Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Paola Arroyo, soy cirujano plástico, me encuentro en el hospital ABC. Estoy muy contenta de participar en este proyecto de pláticas relacionadas con urgencias en cirugía plástica durante el COVID-19. En especial les voy a hablar un poquito del trauma nasal. Las fracturas nasales es una de las patologías más frecuentes que encontramos. Esto, porque la nariz en su posición prominente, pues está mucho más expuesta a una lesión, además de que los huesos tienen una resistencia muy baja entre 15 y 30 G. Vamos a platicar un poquito de anatomía elemental de la nariz. Como sabemos, la pirámide nasal está formada por hueso y por cartílago. El hueso representa el tercio proximal de esta pirámide y el cartílago los dos tercios distales. No nos olvidemos que el septum, que es el que se encuentra en medio, está formada por una parte ósea y una parte cartilaginosa. El tipo de lesiones que se presentan normalmente en un trauma nasal puede ser por desplazamiento. Esto va a dividirse en lateral y posterior. Los desplazamientos laterales son normalmente los más simples y que podemos resolver en ocasiones sin tratamiento quirúrgico. No así, lados de desplazamiento posteriores, que son mucho más complejos y en la mayoría requieren de un tratamiento quirúrgico. ¿Cuáles son las causas? Normalmente son accidentes automovilísticos, riñas o accidentes al estar realizando algún tipo de deporte. Lo primero que tienen que hacer cuando llega un paciente con un trauma nasal a urgencias es tener su EPP. Recuerden que en este momento todo paciente es un COVID positivo hasta no demostrar lo contrario. Por lo tanto, tenemos que utilizar el equipo necesario, ya que el área que vamos a tratar es la más contaminada y la de más riesgo para nosotros y para nuestro equipo. Repito, si no tenemos protección, no podemos valorar este tipo de pacientes. Primero están ustedes. ya que tenemos nuestro EPP colocado, entonces sí, vamos a pasar a la fase 2. Cualquier paciente que nos llega con un trauma nasal tenemos que hacer el protocolo de ATLS. Primero asegurar la permeabilidad de la vía aérea con un control cervical. En segundo lugar, valoramos la ventilación de nuestro paciente, control de la circulación, ya que en muchas ocasiones no únicamente es un trauma nasal, sino trae otro tipo de lesiones y una breve valoración neurológica. Ya que nuestro paciente está estable, entonces pasamos a nuestra tercera fase, que es el interrogatorio, la exploración física y el apoyarnos con estudios de gabinete. Muy importante tomar siempre en orden y realizar todo paso por paso para tener un diagnóstico correcto. Como cualquier interrogatorio, tenemos que investigar los antecedentes heredofamiliares, si es alérgico a alguna substancia o medicamento, si ha sido sometido a otro tipo de cirugías. Pero en este momento lo más importante es saber si es COVID o si ha estado en contacto con algún paciente COVID. Después tenemos que preguntar cómo sucedió el accidente, hora y lugar del mismo. En la exploración física, pues el paciente nos va a referir dolor, va a haber edema, va a haber crepitación a la palpación, vamos a observar normalmente quimosis periorbitaria, puede haber epistaxis y es muy importante ver si hay heridas asociadas. Por ejemplo, como la de esta imagen, describir qué tipo de herida es, es por laceración, es por fricción, qué forma tiene, cuánto mide, qué órgano o qué tejido está involucrado, ver si estas heridas son únicamente externas o hay laceraciones internas, que esto a veces es común, y ver si alguna de las heridas tiene alguna exposición ósea. Cuando realizamos ya la exploración interna apoyados con un rhinoscopio, lo más seguro es que observemos la desviación del septum, si es que hay tal, y la valoración del hematoma septal. Es muy importante verlo porque recuerden que después de 15 días el cartílago se puede reabsorber. Entonces es importante que hagamos un diagnóstico adecuado de nuestro paciente de cómo se encuentra. Ya que tenemos nuestra exploración y nuestro diagnóstico, vamos a corroborarlo apoyándonos en gabinete. En estos momentos probablemente se complique mucho para ustedes el realizar una tomografía, que es el estándar de oro, pero se pueden apoyar en radiografías, como serán el perfilograma y la radiografía de Butters. Como ya les dije anteriormente, el estándar de oro es la tomografía. En este estudio vamos a observar corte por corte exactamente todas las lesiones a tejidos adyacentes, no únicamente las fracturas óseas. Y también el poder valorar adecuadamente todo nuestro macizo facial. A mí en lo particular me gusta pedir la reconstrucción con 3D, porque normalmente la fractura nasal va acompañada en muchas ocasiones de otro tipo de lesiones que podemos pasar a desapercibidas y eso complica completamente nuestro tratamiento y el resultado del mismo. Entonces, para mí es muy didáctico con la reconstrucción 3D observar perfectamente bien todo lo que está afectado y si es únicamente los huesos nasales, pues darle la atención que necesita. Ya que realizamos nuestra exploración, corroboramos nuestro diagnóstico mediante gabinete, podemos pasar a la fase 4, que es el tratamiento. Pero para esto tenemos que conocer la clasificación para saber qué tipo de tratamiento le corresponde a cada fractura. En lo particular, me parece muy fácil la clasificación de Strank y Robertson, en el cual habla de cuatro planos de factura dependiendo del nivel de los mismos. Normalmente, el plano 1 y 2 son de tratamiento cerrado, es decir, no quirúrgico. El plano 1 nos habla de fractura de los huesos, únicamente de la punta, zona cartilaginosa, y no hay desplazamiento del mismo. Es decir, con una férula nasal queda resuelto el problema. En el plano 2 hay una fractura de huesos nasales, pero ya hay deformidad septal y puede haber algún desplazamiento de fragmentos. Nos podemos apoyar mediante la reducción cerrada, como vamos a ver en la imagen de adelante. En la reducción cerrada nos podemos apoyar con un rinoscopio de ramas largas o con el mango del bisturí. Ojo, siempre bajo anestesia local, porque esto es muy doloroso y podemos tener un reflejo vagal por dolor. Y posteriormente colocamos nuestro vendaje nasal de manera habitual. Los planos 3 y 4 de Strank y Robertson son meramente quirúrgicos por la complejidad de las lesiones. En el plano 3 nos habla de fracturas que se extienden hasta la apertura piriforme y hay fractura conminuta de los huesos propios. El plano 4 nos está hablando ya de fracturas asociadas a huesos propios nasales, como son la fractura nasoetmoida orbitaria. El tratamiento quirúrgico lo deben realizar ya sea abierto o cerrado. Esto va a depender de la habilidad quirúrgica que ya tengan en este momento para poder realizarlo de manera segura. A mí en lo particular me gusta hacer la cirugía abierta ya que tengo una visualización perfecta de todas las lesiones que encuentro y cuando tengo fracturas conminutas puedo alinear perfectamente cada hueso, logrando la elevación adecuada de la pirámide nasal. Existe también otra clasificación que es la de Rorich. Se asemeja un poco a la de Strank y Robertson, nada más que Rorich lo divide en cinco tipos. La fractura 1 que es una simple unilateral, la 2 que es una fractura simple bilateral, la 3 que es una conminuta que puede ser unilateral o bilateral y la fractura compleja que sería ya un grado 4 en el cual estamos hablando de los huesos nasales y del séptum con hematoma asociado y laceraciones internas. Y el quinto son las fracturas nasoetmoida orbitales. Como pueden darse cuenta también es muy didáctico y lo pueden apoyar en cuanto a cuáles se pueden manejar de manera cerrada o conservadora y cuáles se pueden, se tienen que operar. ¿Qué momentos tan difíciles les tocó vivir y durante su formación? Les están haciendo pruebas de fuego, pero créanme que si salen victoriosos de esta, les va a marcar la pauta para el éxito y el triunfo en su vida futura. No nada más profesionalmente hablando, sino como personas. Estos son algunos mensajes que amigos de mi hija escribieron para ustedes. Les deseo todo el éxito del mundo. Cuídense, recuerden, ustedes son primero. Espero haber aportado un poquito de conocimientos o afianzar los que ya tenían. Me va a dar mucho gusto conocerlos personalmente en adelante y estoy para servirles. Gracias. 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 Gracias.